El pasado viernes al sábado día 8 Bueno, son las 12, están dando buenas noticias Voy a salir a montar en bici con una amiga A ver, me estoy intentando centrar un poco con lo de la luz, el sol, los reflejos y todo eso Entonces he hecho aquí un pequeño experimento, son las 12 de la mañana Y mañana se va a repetir este evento con una pequeña variación que no voy a percibir Pero para empezar a medir me parece correcto Bueno, empezamos por aquí Está entrando el sol, lo veis ahí, está justo en la esquina de la ventana Entonces se está dando en este espejo que he colocado aquí Está dando aquí, veis ahí el reflejo Que entra justo por ahí Y a su vez, en esta estantería Hay una esfera metálica Podría ser el punto de singularidad Perfectamente Y está dando el sol A medida que el sol va subiendo por ahí y se va moviendo Este reflejo que veis aquí va bajando Entonces ahora, por ejemplo Estaría reflejando Bueno, aquí no lo veis porque es muy poca luz Pero se está reflejando ahí enfrente Lo podéis ver Si muevo un poquito esto Lo veis Lo veis que se refleja ahí Bueno, ya lo he movido Lo veis Estoy moviendo ahora la esfera Un poquito Bueno, en el supuesto de que las catedrales Bueno, en mi teoría De mi pequeño descubrimiento que he hecho hace poco De que las catedrales, además de ser relojes Fuesen una centrifugadora de luz Con idea de condensar ahí una gran cantidad de masa Y energía ¿No? Entonces masa porque hay mucha presión Y energía porque se haría una centrifugadora de espejos Yo no lo he conseguido hacer Porque esto es un experimento que acabo de hacer Pero Teóricamente esta luz que veis aquí ahora Que viene De este reflejo Sería haber cogido la luz del sol Haberla metido dentro del templo Haberla hecho reflejarse en otro espejo Dentro del templo Y este reflejo que veis aquí Que ahora está arriba Daría en este reflejo de aquí Y se rebotaría inmediatamente Y entonces Ahí explotaría O no sé Bueno A ver, voy a salir Hace un día Precioso Y bueno Aquí lo dejo No sé si grabaré algún vídeo Porque Algo le ha pasado al micro de la cámara Que cuando va en movimiento Hace chisporroteo ¿No? Como si tuviese un cable suelto Y Ha pasado Entonces cuando vaya en bici Os recomiendo que bajéis el volumen Porque es bastante incómodo Y Voy a procurar no hablar Porque entre otras cosas No se me oye Sobre todo cuando voy un poco rápido ¿No? Y por campo Esta cámara 360 Tiene un sensor de acelerómetro Tiene un doble giroscopio Que le permite equilibrar La línea del horizonte La línea del horizonte Constantemente Para que no te dé la sensación De que tú mueves la cámara Teniendo en cuenta Que lo que grabas Es una esfera Que habría suponer Que no es importante La posición En la que tú tengas colocada La cámara Sino que es más importante Una línea del horizonte Que por eso digo Que la Tierra es plana Porque las cámaras Lo calculan Y lo calculan En base a un plano No en base a un círculo Pero bueno Eso sería otra cosa Sigo investigando Espero que os haya gustado Este vídeo Y bueno En este ratito Que veis aquí Habéis podido comprobar Como en cuestión De unos minutos Ha bajado un poco El reflejo Y en este caso Este ha subido O sea Ha cambiado un poco Ya os digo Que es un experimento Que lo he hecho a las 12 Entonces mañana A las 12 Lo volveré a mirar Y un poco antes Miraré también Por donde entra Y por donde Se empieza a reflejar Bueno Soy español Vivo en España Españoles Tenemos que estar unidos Si Yo hago lo que puedo Me estoy poniendo muy guapo Me está dando el sol Españoles He vuelto a sacar Mis pelucas Mis disfraces Mi nariz de payaso Mi sombrero Mi traje de luces Mi otra nariz de payaso Ha empezado el circo Españoles Yo sé que vosotros También Estéis metidos En el ajo Portaros bien Haced lo que podáis Si Si mira Yo no sé Si hay Dios O no hay Dios Pero Pero el Dios No le pide al olivo Que 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 crezca tieso Y recto Como un mueble Le pide Le pide Que escuche la radio Que se guíe por las señales Que todo es cuestión de empezar a escuchar Que la vida la creamos nosotros Y que si tú escuchas mucho Al final creas a tu vida La haces a medida Cualquier punto de partida es bueno Pero hay que aceptar el punto de partida Estamos en el mejor lugar para empezar A caminar Hacia el Edén Y bueno En este caso ya El rayo de luz Habría Salido completamente De la línea de reflejo Habéis visto Que es aproximadamente Unos minutos Y bueno Deciros Que este espejo es plano Y que los espejos Que hay en la catedral Que queda pendiente el vídeo Tienen Un Un Una Una figura así Sacada para afuera No sé si lo veis Tienen una especie de División en tres Abombado para afuera ¿No? Entonces No sé que Que función tendrán Bueno Sigo investigando A ver si viene mi amiga Monse Y salimos a montar en bici Estoy aquí Escuchando Radio Nacional de España Que los Programas del fin de semana Es lo mejor Para preparar la comida Para Descansar el domingo Por la mañana Muy bonito Gracias 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 De verdad Gracias.